Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy, muy bien. Vergüenza Cafetera, entre otros principales diarios deportivos de toda Latinoamérica, inclusive del mundo. Así titulan la derrota de Colombia y práctica eliminación, porque a Colombia ni con las esferas del dragón podrá clasificar a Qatar. Realmente un milagro que Colombia clasifique, de hecho te voy a mostrar también la tabla de posiciones. Y bueno, todo lo que nos dejó este vergonzoso partido de Colombia, sinceramente, pena ajena, siento como colombiano. En tabla compañeros están viendo lo que es la tablita de posiciones. Con Brasil y Argentina clasificados, Ecuador, cuando subiendo ese video no sé cómo quedaría el partido de Ecuador-Perú, pero si Ecuador gana asegura su clasificación y pues hasta ahí los clasificados, acá arriba los resalto, los clasificados. Y en este momento repechaje sin jugar Perú está aquí, repechaje. Clasificados por ahora Ecuador-Uruguay, Perú y repechaje. Y pues Chile todavía con posibilidades, Colombia prácticamente eliminado. Digamos que si Colombia la próxima fecha gana, la doble fecha, haría 23 puntos, pero iría al repechaje con una combinación matemática increíble. Por ejemplo, tendría que ya esperar muchos resultados, así que ya Colombia ya lo hay como eliminado. Increíble, dirección técnica, vergonzosa lo de Colombia. Y pues vamos a ver qué dicen los principales diarios del mundo. ¿Y qué tal si arrancamos con los diarios deportivos de Argentina? Por ejemplo, esto dice el diario El El Más Importante de Argentina, que ha titulado lo siguiente Argentina gana y va por más. Con gol de Lautaro Martínez, la selección argentina le gana a Colombia y no le da respiro Colombia. Penoso realmente. Si llegó dos veces en 90 minutos, fue mucho. Increíble. Y las que tiene, se la comen los delanteros. Parece jugadores de un equipo de la B. Penoso lo de Colombia. Sigamos. Esta noticia y muchas más en OneFootball. Es mi app favorita donde encuentro todas las noticias de fútbol, la liga colombiana y todas las ligas del mundo. Toda la actualidad de la liga sudamericana y europeas. Aquí encontrarás videos de entrevistas, jugadas y goles. Además de partidos en vivo y en directo. Descárgala a gratis. Link en la descripción. Continuamos, señores. Esto tituló TIC Sport Argentina. La selección argentina, paso firme. Derrota a Colombia y sigue en racha. Así es. Excelente racha de los argentinos que no bajan la guardia. Derrotaron a Chile. Ahora Colombia. Ya dijo que ya estaban clasificados. Y sin varias de sus estrellas. Entre ellos, Messi. ¿Qué tal lo de Argentina? De admirar este equipo. Ojalá le vaya bien en Catar. Y esto titulan en España. El diario marca. ¿Qué tal lo que dice el diario marca? Ir al mundial sería un milagro. Claro, tirándole duro a Colombia. Muchas estrellas. Y al final nada de nada les pesa la camiseta. Penoso lo de Colombia. Hasta en España se burlan de nosotros. ¿Qué tal? Por su parte en España, otro diario importante. El diario AS. Colombia a la desesperada. Hablando de los últimos minutos de Colombia. Realmente pelotazo. Y ni no llega. Colombia tira pelotazos por las bandas. Por un lado, por el otro. Cuadrado. Se saca al juez de línea y se azara. Penoso lo de Colombia. Ahí publica esto el diario AS. Seguimos. En Argentina. TNT Sport. Dice lo siguiente. Esto tituló. En su página principal. Ganó la escaloneta. Y estiró su invicto a 29 partidos. ¿Qué tal lo del técnico? De Argentina. Comparado con lo de Colombia. Con Rueda. Que no ha hecho nada. Bueno, no ha hecho sufrir. Eso sí. Increíble comparación. El gol, por cierto, lo hizo Lautaro Martínez. Que no puede mostrar por derechos de autor. Y vamos a Twitter. Porque aquí también se burlan de Colombia. Sport Center. Argentina ganó. En Córdoba. Y complicó más a Colombia. La selección de Escalón. Y sin Messi. Vence. 1-0 de Reynaldo Rueda. Por la fecha 16. Gol de Lautaro. Tras asistencia de Acuña. Y con esta foto. Cuadrado. Lágrimas de cocodrilo. No sirve para Colombia. Ojalá no vuelva. Y Borja también. Que se quede por allá con James. En Argentina. El diario. El Clarín. Vamos a Argentina. La selección de Escalón. Y le gana a Colombia. Y estiró su invicto. Aún más. Con esta portada. Esto dice el Clarín. Esto tituló. Y ESP en Argentina. Triunfazo. De la escaloneta. Con un gol de Lautaro. Argentina derrota a Colombia. Y este era su invicto. En las eliminatorias. Los de ruedo. Los de rueda. Perdón. Se complicaron. Y bueno. Yo me despido con este último tuit. De Samuel Vargas. Argentina roto. Probó. Y rotó a Colombia. Liviana. Plantel manso. Rueda equivocada. 1-0 en el marcador. Pero sin sensación de competitividad. En el desarrollo. Vargas evitó otro papelón. 712 minutos. Sin hacer gol Colombia. Increíble. Dolorosamente. Anecdótico. Inminente. Fracaso. Amigos. ¿Tú cómo crees que Colombia. Puede revertir todo esto? Cambiando técnico. Llamando a otros jugadores. Coméntame. Si son nuevos. No olvides suscribirte. Darle like al video. Tejo con. Lo que dicen otros diarios. Informativos. Acerca de este doloroso partido. Chao, chao. La pisa el papo. Pezela. Corta la pide Montiel. Se va acercando Guido Rodríguez. Y ataca a la Argentina. Al menos lo intenta. Viene para Marcos Acuña. Viene Marcos. Acuña. En Sandro Martínez. Levanta la mano para la derecha. Angelito Di María. El pie de la calma. El tire para adelante. Como loco. Así viene para Marcos Acuña. Viene Marcos. Mete en el centro. Pasó la pelota. Tres que de Lautaro. Gol. Gol. El argentino. El argentino. El argentino Lautaro. Diez para más. No apareció nuestro goleador. Seguro sin seguir. Veintinueve minutos. No aparece Lautaro Martínez. Con paciencia. Argentina construye el ataque. Le queda el Lautaro Martínez. Y en Córdoba. En Córdoba gana el campeón de América. Gana Argentina. Argentina 1. Colombia 0. Se fue en medio. El argentino. Bendita. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.